Así es, continuamos aquí en Pica y Come señores con un gusto de saludarles, les recuerdo arroba Augusto Carriles en Instagram para estar en contacto y en comunicación y más porque sé que usted se va a unir conmigo, con este gran amigo, gran artista que ahorita está, bueno, lejísimos, pero triunfando, triunfando allá, triunfando aquí, triunfando por todos lados. Mr. Melo, me conecto contigo hasta Suecia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy, muy bien, gracias, ¿cómo está usted? Oye, qué gusto conectarme contigo para que me platiques de este nuevo material que está pegando por allá y por todos lados, con todo, platícame, Mr. Melo, cuéntame de ello. Sí, el nuevo sencillo de Licha Chucha Chá, le está yendo muy bien, estamos muy felices, pasamos los 127 millones de streams en Asia con una canción latina, así que es muy famoso. Oye, este tema, ¿qué onda con este tema? ¿Tú lo escribes o qué rollo? Sí, mira, yo escribí mi parte, está producido con Mike Moon Knight, The M Voice, que son de Brasil, y mi preferido. Y la canción está realizada por mí también, y la versión, así que no, es muy bueno. Está padrísimo. ¿Por qué andas allá, por allá? A ver, cuéntame, ¿qué andas haciendo por allá en Suecia, amigo? En Suecia no, yo he todo vivido en Suecia, mi padre se vivió en Suecia cuando éramos chicos. Ajá. Y acá he estado, pero igual siempre viajo a Sudamérica, a Chile, y tú también. Oye, pero es que sé que has andado de aquí para allá con tu música, presentaciones, dando difusión de todo lo que has hecho últimamente. Sí, allá en Suecia hemos hecho gira latina, por todo Suecia, y lo he oído muy, muy bien, en serio, a la gente le encanta la música latina en Suecia, y en Escandinavia también. Oye, sí, porque es difícil luego entrar con todo lo latino por aquellos rumbos, pero a ti te han aceptado, te quieren, cantan tu música, la sienten y demás. Qué orgullo que de verdad la música también latina y todo esté sonando por todos esos lados. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde escuchamos tu música? Platícame. Mira, la voy a encontrar como Mr. Melo en Spotify, también la voy a encontrar en iTunes o también en Instagram como Mr. Melo, en todos los lugares, la plataforma como Mr. Melo. Oye, Mr. Melo, me da muchísimo gusto saludarte, conectarnos, un saludo por allá. Ahorita no sé qué horas son, acá estamos completamente en vivo y son exactamente las que horas las 2.10 de la tarde. ¿Qué horas son por allá? Ya son 9 de la noche y está totalmente oscuro por allá, ya estamos de noche. Oye, pues te mandamos un saludote, ahora sí que casi casi ve a echarte unas cervecitas, a bailar y después a dormir. Mr. Melo, qué gusto y a todo mundo a seguir tu música, conectarnos contigo en el YouTube y en todos lados para escuchar todos tus temas. ¿Te parece? Sí, sí, me parece mucho y muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No hombre, te mandamos un abrazo enorme y felicidades amigo, que estés muy bien, nos conectamos próximamente. Igualmente, muchas gracias y nos vemos pronto en México. Ahí está. Sal y vale Mr. Melo, un abrazote, ya lo tiene para que lo busque en redes sociales y que pueda seguir su música, toda la música latina que se escucha por aquellos lugares. ¡Qué barbaridad!